Hola hola hermosas, bienvenidas a un video mas, en esta ocasión quiero mostrarles diferentes outfits usando prendas en color rojo, espero les gusten y se queden hasta el final. Se pueden encontrar prendas elegantes y casuales en color rojo para todos los gustos. El color rojo combina a la perfección con el color amarillo mostaza, verde, rosa, blanco, negro y gris. El color rojo también se puede combinar con otras prendas con estampado, como por ejemplo el animal print, rayas, lunares. Entre otros. El color rojo también se puede observar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes y que estas diferentes ideas de outfits en color rojo les hayan gustado. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.